¿Sabes donde han ido o ni idea? Ni idea, no sabes Siento que no quiero mal pensar Es que cuando he visto a Malaylo ayer me pareció muy lalo ¿Qué cojo es así ahí en Malaylo? No lo sé Te juro que la mata Hay que cambiarse de ropa Vamos a ponernos ropa de espías Ahora sí que vamos a ser espías de verdad Vale, me parece bien Me está poniéndome nerviosa Te lo juro ¿Vamos? Vamos Hola, la señorita francesca Estás muy guapa Ay, muchas gracias Alexia, tú también Alexia 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 Eso Aparcado Claro ¿Esos no son ellos? ¿Esos no son ustedes, no? ¿Qué? No lo sé Hola, buen día Bonjour, salud Sí, puede pasar Puede pasar Gracias Hola, buen día Para conseguir salvar la vida Joder, menos mal Ha sido complicado porque tenía la vena horta taponada Pero al final con un poquito de presión en la zona indicada lo he conseguido Mira, mira, mira Está Kenneth ahí Está Kenneth Lo estoy tratando de esperar Es que él también era así de Que si cascan sus cosas Vaya, sería un hombre muy apasionado Oh la la, cuánto amor veo aquí Precioso ¿Qué dice usted? Ah, no sé Yo estaba paseando por aquí Soy nueva Ah, hola Eres francesa o algo, ¿no? Oh la la, cuánto amor veo aquí Precioso ¿Qué dice usted? Ah, no sé Yo estaba paseando por aquí Soy nueva Ah, hola Eres francesa o algo, ¿no? Claro Me llamo Francesca Hola Ah, un placer Un placer Un placer, Francesca Muchas gracias Mira, te presento a mi hermana Alexia Bonjour Un placer Conocerlas Un placer, me llamo Kenneth Les presento a Mariló Mariló, sígueme el rollo Hola Le presento a Mariló, mi próxima esposa Esa es mi cita Mi pareja Mariló es preciosa Me encanta Sí Muchas gracias Es muy bien, es muy bien Sí es ella, sí es ella Bueno, un placer, señorita Nos tenemos que retirar Que vaya bueno Bueno, hasta luego Me están llamando Señoritas Me río mucho Yo sé 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 Eres preciosa La madre que las parió Una macajuda Y la madre que las maldito parió A las pedazos de zorras estas Las zorras La madre que las parió La madre que las parió No, no, ya Mira que hay tiendas en la ciudad Y tenemos que decidir en esta, tío Que es donde estábamos antes Yo pensaba que eso no estaba hecho Porque había policía Yo, yo he visto aquí Y digo Uy Esa que es No sabía que Ese era La madre Tengo miedo Que tenga un buen día Preciosos Buen día Buen día No puedo Yo estoy riendo Páge Se han llevado nuestro coche Se han llevado nuestro coche No entiendo nada I think you should know I see other people And they see me looking bad Baby, don't you break my heart I told you that it's really glass I'ma make it bad So you're gonna make it That's ridiculous